¡Aplausos! 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 Vamos a hacer el principio el repertorio que hicimos el 7-7. ¡Aplausos! 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 Tengo quemado. ¡Aplausos! 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 Bueno, sobre todo estamos encantados de estar en nuestra casa con toda la gente que nos apoya porque en realidad son ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! y son ustedes. ¡Aplausos! 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 y la paro 3 de la misión